Fosa séptica, pero tiene que ser fosa séptica de un solo Sí, es muy largo ¿Qué quieres? ¿Cuchitrín? ¿Cuchitrín? No Yo ya lo he de hondo le voy a decir ¿Cómo? ¿Tumba? ¿Caquita? ¿Caquita le voy a decir? ¿Caquita le voy a decir? ¿Caquita le voy a decir? Tú foli, hombre Yo caca le voy a decir ¿Caquita le voy a decir? Juego de sope Juego de sope El buzo se quedó el caca ¿Dónde salía la chapupa cuando le estuviera poniendo nombre? ¿Vos por qué tienes quien te arregle en la casa? No, pero es que no contar La gente que tiene tiene arregle no cuenta Por eso, pero ella si viviera sola No, pero es que eso le hemos dicho al diablo Que si él no quiere hacer que pague, ¿quién se lo haga? Mira, mira Mira la casita un viejito no estaba dando Si tu hermana no llega a limpiar la casa Eso no es ningún problema Y no por eso le estamos pagando Sí, caballo Por eso, hija, yo a eso Yo sé ¿Cómo que me digan con Johnny también me está pagando? Aunque se pasa en el teléfono, no dice él Pero... No dice él Por eso, aunque se para eso me está pagando Pero yo digo Si ustedes no tuvieran a mi hermana Haciéndote la limpieza No tuvieran otra persona Cuando estaban en la casita vieja no paraban y la mantenía sucia Bueno, más que todo Estabamos ahí para que nos dijera que estaba sucia Yo veía los videos, camarada Pero los miraba, ya los demás no los miraba Yo estaba peor de hacer historias ahí también Te voy a explicar, mexicana El hecho por el cual nos hemos acabado al diablo Y nos ha decepcionado No Es porque la casa se le entregamos amueblada Nuevecita A estrenar Limpiecita Nosotros mismos le hicimos el paro de irle a barrer A trapear y hasta pintar las paredes Se le compraron muebles nuevecitos Y todo nuevo y todo entregado a estrenar Para que él tenga así Pero ya pagan para que le hagan a la limpieza Es que mira, vos no entraste a ver esa casa Ese fue el problema que vos no viste No viste Ya, anda a ayudar el caca mejor ¿Sabes? ¿Qué es hora del café? La chulera te está diciendo la Alejandra Anda, hace tu trabajo Te está diciendo Mira, americana Por favor, alejandra No, me ofendas Mira, yo no sé Con ellos Es que tú me ofenden A mí no me digas Te dijeron Anda, hace tu trabajo Y dejáte lo dejando a nosotros como actrices Eso te quito decir Siempre que vienen aquí Ponen a pelearme Siempre Aquí se agarraron Yo estaba Por allá Me ando Y la energía Que nos ayuno Sí Y la energía O sea, aquí es la área donde se pelea todo el mundo ¿Se acuerda usted? ¿Y qué? Por eso Y si nos vamos para allá Todo va a ser paz y amor Ah, allá es paz y amor Ah, allá es paz y amor Ay, aquí es la garachilla No, 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 no No, no No, no No, es que sí Vamos a hacer café Pero La tía ya de allá Lleva la pobrecita Con la cafetera Que dice que vos la mandaste de regreso Dijo que vos le dijiste que el café era para allá El culto, dice A mí me vino a decir Yo andaba a mí a llevarla a la barra Ajá, le dije que iba a llevar el café Si es la cabellera vamos a llevarla a la barra Ah, vaya, está bien Y eso fue todo Y yo grabando Nada Yo lo único que yo le digo Que es mucho que usted le dice Está bien Vaya, sí Le dice Ajá ¿Cómo le digo? Ah, ok Le digo Ajá Cuando le llevas algo Solo le dice Gracias Ajá No, también cuando Se me acerca Y me empieza a contar un chisme Y no voy a hacerle burla Porque no voy a hacerle Ni voy a hacerle Decirle Pero viene No, no te querés reír No, pero ella viene Y me cuento un chisme De cualquier de las bichas Si te llanes Ay, délelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Qué pasó, Janel? ¿Estás equivocado? Y después me manda otro audio Y después me manda como cinco seguidos Así A ver cómo lo agarra Ajá, sí Voy a ver que hay un video Un día lunes Ale me dice, escucha estos audios Me enseñó como cinco audios ¿Usted le entiende? Que la tía Janel me envió como cinco audios Yo estoy pa' de repetirlo Yo no le entiendo Y yo va a escuchar No, y lo anda Usted le pone los contactos porque hasta con nombres Lo anda todo Hace TikTok Ahí viene el teléfono Viene tu coloco Ahí viene el barro Le vamos a bautizar ¿Cómo es, Cama? Cama, la bautizamos Ahí viene Agua Negra No, llorando Agua Negra Agua Negra Agua Negra Agua Negra si te lo divertido que pelea niños juniors no peleen y y y La mona anda toda moroteada. todo morado con aguas negras entonces ahora me dijeron por ahí de que quieren poner unos aquí lo ponía lo quería poner en acción así como le puso el sargento así como así como el sargento las puso en acción en ejercicio a correr me dijo la giovanna tu casa llega hasta aquí es que este lado de este lado de la puerta abierta creo yo cuando te dan ganas de ir al baño donde vas antes no existían los baños a tu año de que llega a hacer un guacal de allá adentro porque él viene a dormir porque viene en moto no porque viene a la pie no llega de miedo no es que él toma el consejo que usted dijo que quería hacer abono que la llave anda en los carritos y que cuando venga viene el carrito muy diferente vaya a entonces de la ivana medio que lo quiere poner en acción a los todos juniors porque los juniors les gusta la diversión cierto juniors a esta hora a los panes al baño y que venía es que le decía así como te dijo con el freno de mano arriba por eso porque venimos a jugar los niños no más les gustan los dulces y el café no como no llevo azúcar que no te va a picar los dientes de los dulces que quiere que te pican los dientes este va en entrevista tío te digo que me haga de un dulce en televisión y salir pidiendo dulcitos qué vergüenza qué vergüenza que me han mandado este video y créanme que hoy les mando un emoji así de la manita así porque me da una gran vergüenza no 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 no